La noticia de que Usain Bolt se ha retirado de las carreras con una medalla de bronce en las olimpiadas de londres es lo que ha dado la vuelta al mundo, pero minutos antes de iniciar la carrera un sujeto completamente desnudo robó cámaras al correr por la pista mientras llevaba escrito en su estómago las palabras paz y amor. Cabe recalcar que el espontáneo no llegaría a ganar alguna medalla pues fue agarrado por las autoridades apenas unos metros. ¡Gracias!